El objetivo del trabajo era contar, narrar todos los retos que implicaba una vacunación de este nivel en un país que tiene una orografía muy complicada, que tiene un nivel de desigualdad enorme y además zonas controladas por el crimen organizado. Pensamos que teníamos que contar eso. El trabajo de un año después, el reto de vacunar a 100 millones de personas, es una serie de crónicas y reportajes que busca contar cómo fue la mayor campaña de vacunación que haya tenido México en su historia. Tuvimos varios retos. Quizá más grande era poder explicar las complejidades sociales, económicas e incluso políticas que hubo para poder concretar esta vacunación. El mayor aprendizaje de este trabajo es que el periodismo puede ser un elemento de movilización social en un sentido positivo, en un sentido de construcción y de solidaridad en momentos de crisis muy grandes. Gracias por ver el video.